Bueno, como ustedes saben, Pepito es el niño más bellaco, más travieso que existe en Cuba. Pepito es el niño de los chistes en Cuba. Y Pepito ya hubo unos días que estaba berreado. Berreado porque con esto de la subida de los precios, ya la madre había bajado al edificio porque Pepito vive en una cuarta planta de un edificio. La madre había bajado y en el paso escalera ya había comprado una ristra de ajo y se la habían, como se dice en buen cubano, se la habían clavao, clavao, bien clavao. Y Pepito se pone en vela a velar el vendedor ambulante que vendía ajo, cebolla y otras especies cada vez que el tipo pasaba, que pregonaba y decía, ¡ajo! Pepito le decía, ¡vete pa'l carajo! ¡Cebolla! ¡Cógeme la polla! ¡Limones! ¡Cógemelo! Y así sucesivamente, Pepito, cada vez que el hombre pasaba, le tenía el tiempo cogido. Cada vez que decía, ¡ajo! Pepito le decía, ¡vete pa'l carajo! ¡Cebolla! ¡Cógeme la polla! ¡Limones! ¡Cógemelo! Y ya el hombre se fue acomplejando al vendedor. Y un día venía con un producto un poco jodido y pasa acomplejado por el edificio donde vive Pepito y desde la esquina ya venía mirando. ¡Vamos! Y Pepito ni respondió. ¡Hombre, ese coño que es raro! ¡Culantro! Y Pepito ha quedado nada. Y el hombre se va sintiendo más confiado, pensando que Pepito no estaba por todo aquello. Y empieza a ser un poco más alto. ¡Culantro! Al ver que Pepito no respondió definitivamente, el hombre se sintió confiado. Y a viva voz empezó a pregonar. ¡Culantro! ¡Culantro! Vio que Pepito definitivamente no estaba ahí y siguió perdonando y dijo ¡Ají! Sacó la cabeza a Pepito y dice ¡Por el culantro te lo metí!